¿Sabían que Fenascola ha lanzado una promoción en sus libros? Veamos. Son estos dos tomos en los libros de lengua de señas colombiana con el 40% descuento, así que pueden aprovechar esta gran oferta de la siguiente manera. Primero, tomo 6, lengua de señas colombiana, sexualidad, drogadicción y salud. El precio es de $27,960. Antes era de $46,600. Sí, ahora $27,960. El segundo es el tomo número 5, lengua de señas colombiana, departamentos y municipios de Colombia. El precio es $27,960. Antes estaba en $46,600. Sí, ahora $27,960. Para aquellos que desean adquirir los dos tomos, tenemos una excelente noticia con la mejor oferta. Veamos. Los dos libros por $55,900. ¡Wow! El mejor precio con un gran descuento al adquirir estos dos tomos. Si desean ir hasta el banco, lo pueden hacer a través del Banco Caja Social y el Banco de Bogotá y de manera electrónica a través de Neki y PSI. Al realizar la consignación, no se hará el envío del material de manera inmediata, sino a partir del 25 de noviembre. Si quieren más información, pueden contactarse por correo electrónico o WhatsApp. Este valor no incluye el pago del envío. Este se realiza en contraentrega. Para más información, pueden contactarse con nosotros. Así que los invito a aprovechar esta gran promoción y obtener estos libros. ¡Gracias!